Yo he tenido muchos casos que hoy en día suenan graciosos, pero que definitivamente son casos difíciles. Y narro en el libro un caso de una colaboradora todavía actual, mía, que ella no hizo el mapa del tesoro como tal, no lo plasmó, pero ella durante muchos días, producto de una separación de dos hijos que le quedaron pequeños en edad escolar, ella venía en su carrito por puesto y ella pensaba, oye, ojalá me consiguiera yo un hombre solvente, que me quisiera, que me quisiera como una reina, que de verdad quisiera mis hijos, que quisiera emprender un hogar, que estuviera dispuesto a cosas maravillosas conmigo, a mostrarme el mundo, a mostrarme su mundo y yo el mío. Bueno, y así fue pensando día a día y un día se bajó del carrito por puesto, caminó una cuadra hacia su trabajo y se encontró en la esquina un señor que muy respetuosamente se le paró y le dijo, mire, yo la he venido siguiendo durante mucho tiempo. Yo sé que usted es una mujer que tiene dos hijos, que está recién separada, usted es una mujer bellísima, yo sé de dónde trabaja, yo sé todo de usted y yo quiero que usted sepa de mí, le dio una tarjeta, yo soy dueño de esto, de esto, de esto, soy un hombre viudo, soy un hombre solo, no tengo nada, anhelo tener una familia y creo que usted tiene la familia perfecta para mí. Yo estoy totalmente ilusionado con usted, yo no he dejado de pensar en usted un momento. Y la amiga mía, mi colaboradora, se asombraba, estaba paralizada del asombro porque era exactamente lo que ella había pedido, pero resulta ser que el hombre a quien ella veía, a su gusto, era horrible. Ella nunca en sus pensamientos, en su mapa del tesoro mental, nunca puso que fuera agradable a mí. Porque aquí no vamos a poner que sea un hombre bello o un hombre feo, porque eso es tan relativo como cualquier cosa, sino que sea una persona agradable a mí. Cuento esto porque es muy importante que no se nos olvide ningún detalle. Y el mapa del tesoro tiene la ventaja que como yo lo voy a exponer en un sitio visible para mí, yo voy a poderlo ver permanentemente, leer permanentemente. Y esa lectura constante va a hacer que yo no me pierda detalles, que vaya agregando detalles constantes cuando se me escapen o se me olviden cosas que pueden ser muy importantes, porque en la creación todo es importante, pero en la materialización hasta el mínimo detalle es muy importante. Entonces, todo esto, fíjense ustedes, yo tengo por ejemplo otro caso que me gustaría ponerles. En una oportunidad un amigo actor hizo un mapa del tesoro para un proyecto que se iba a dar en Venezuela de cine y de televisión realmente grande, ambicioso, importante. Y él pedía, y el mapa del tesoro fue, quiero que me llamen para este proyecto, quiero participar en este proyecto, en un momento bien importante de su vida, y su vida artística además. Y él hizo su mapa del tesoro, quiero ser llamado, quiero participar de manera protagónica e importante en este proyecto. Pero fíjense cómo tituló, quiero ser llamado. Y no puso mayores detalles. Bueno, él fue llamado precisamente en el momento en que una obra teatral pequeñita que estaba haciendo, hacía una gira por Colombia. Es decir, él fue llamado en el momento en que no estaba. Y al no estar, no pudo darse. Pero él fue llamado, el mapa del tesoro se le cumplió. Esto es importante que lo sepamos y lo veamos. Eso tiene que ver con su materialización. Eso tiene que ver con su mundo de miedos. Eso tiene que ver con su mundo de poca atención en lo que quiero. Porque ninguna madre consciente, o vamos a hablar de madres conscientes, que tenga un hijo de siete meses, de ocho meses en el vientre, se le va a olvidar que ese niño necesita una cuna. O se le va a olvidar que ese niño necesita pañales. O se le va a olvidar que ese niño necesita un espacio dentro de la casa para poder estar. Ni a ninguna se le va a olvidar. Porque evidentemente está en un proceso de creación. Entonces, quiero que esto lo tengan muy pendiente. Una vez que usted termine su mapa del tesoro y lo exponga en un sitio visible para usted, y ahí volvemos con otra pregunta que es muy frecuente. Oye, pero es que yo no quiero que se burlen de las cosas que yo pido. Yo no quiero que la energía de otros interfiere en mi energía para poder lograr lo que quiero. Yo no quiero que la gente... Entonces, atención. Olvídate de eso de que la gente interfiere en lo que tú quieres y todo esto. Concéntrate en tu energía. Esa es la más importante. En segundo lugar, el hecho de que tú pongas el mapa en un sitio privado, no significa que pongas el mapa en un sitio secreto. Porque normalmente cuando pones el mapa en un sitio secreto, te olvidas tú mismo de que el mapa está ahí, y nada haces con un mapa doblado y guardado en una gaveta. Eso no sirve para nada. Ahora, lo importante es que esto esté expuesto, que lo veas, que lo leas, que le agregues cosas, que le quites cosas, que vayas viendo cómo se da, que si encuentres una imagen por el camino de tu vida, se la ponga. Oye, voy a llevarme esta hoja que acabo de encontrar porque es perfecta para poner ahí lo que voy a poner. Oye, leí una frase de un libro maravillosa para mi mapa del tesoro. Y le pongas. Ahora, el mapa del tesoro siempre es un lugar legible. Tiene que decir una frase donde consagramos la energía universal. Óyese bien. Óyese bien. Consagramos la energía universal. Y esa frase debe decir, esto o algo mejor ya está ocurriendo en mi vida. En armonía para todos. Y de manera perfecta. Gracias, Padre. O gracias, Dios. Voy a repetirlo. Esto, llámese lo que estoy pidiendo, o algo mejor, porque a veces me quedo corto, y resulta ser que mi poder creador es mayor que eso. Y el poder materializador puede ser también coherente con mi poder creador. Esto, o algo mejor, ya, ya, acuérdense que es el tiempo de Kairos, es el tempo, ya está ocurriendo en mi vida. de manera perfecta, llámese que es de manera perfecta, en el tiempo y en el espacio adecuado, para mí, y en armonía para todos. Gracias, Dios. Gracias, Padre. O a quien tú le reverencias, el mapa. En quien tú creas, pues. Gracias, Padre.